¿Qué es el Paro Internacional de Mujeres? Estamos acá para convocar al Paro Internacional de Mujeres, que se va a realizar este 8 de marzo. Volvemos a convocar por segundo año consecutivo al Paro Internacional de Mujeres. Decimos volvemos y la verdad es para nosotras una alegría, quiere decir que tenemos experiencia, que recorrimos un camino. El Paro Internacional de Mujeres desde Argentina se motorizó y se trasladó a distintos países que hoy se suman al Paro Internacional de Mujeres. Es una herramienta que no se había utilizado en este sentido, que seamos las mujeres las que paramos y dándole otra forma. Entender el paro no solo como un cese en las actividades, sino también como la posibilidad de construir, de transformar. Sabemos que hay compañeras que no van a poder parar ese día, ese jueves, por distintas circunstancias, laborales sobre todo, o familiares, pero sabemos que se van a juntar, que van a charlar con alguien, que van a estar mencionando esto, que se van a sumar con carteles o a través de las redes, que ya se viene haciendo. Y queríamos también mencionar y destacar que la particularidad que tiene este año es que hace más de un mes que nos venimos juntando en asambleas, asambleas abiertas y populares, que realizamos en distintos puntos de la ciudad. Nos juntamos acá dos veces, después nos juntamos en las 1016 y en el Guido Inalauken, digamos, en las plazas, en espacios abiertos, con la idea de que se sumen cada vez más mujeres y de todos los espacios. Y eso le da una riqueza a este 8 de marzo, que tiene la pluralidad de las voces y de las decisiones que fuimos tomando en ese sentido a través de las asambleas. Sí, bueno, también realizando distintas actividades previas, además de las asambleas, que nos parece un momento de encuentro y de intercambio que es súper rico. También tenemos las mujeres otras formas particulares de encontrarnos, por eso se hicieron algunas actividades particulares, como fue el taller de susurros, que hoy se va a hacer uno nuevo, a las 3 y media de la tarde acá en este lugar, así que quienes quieran sumarse, las que tengan ganas, es abierto. Por eso también estuvieron compañeras que desde los tambores nos invitaron a participar de algunos encuentros previos y que también van a estar acá el 8 a la tarde. La idea ese día es encontrarnos acá a las 5 y media de la tarde. Elegimos los colores violeta y verde, que un poco viene con lo que se está instalando a nivel nacional, pero bueno, acá las mujeres de Vida de Patagones nos dimos al ratito para debatirlo y definimos eso como colores que nos van a identificar a quienes podamos venir a la plaza, a quienes no puedan, pero que de alguna manera también quieran sumarse desde lo simbólico y de esa manera nos vamos a reconocer compañeras ese día con esos colores que son los que nos van a identificar. Y bueno, deseamos que nos sumamos a un paro internacional de mujeres que obviamente tomamos los ejes y los reclamos que se vienen instalando como los reclamos y las reivindicaciones de los movimientos de mujeres en todo el mundo y en Argentina en particular. Estamos parando contra la violencia feminicida y lesbo-trasvesticida porque no podemos seguir tolerando que haya una mujer menos cada 30 horas, contra las violencias simbólicas, contra la violencia represiva que nos oprime a todas las mujeres, pero que oprime en este contexto nacional que tiene también su anclaje provincial y local, oprime muy especialmente a las mujeres de los colectivos de disidencia sexual, a las mujeres mapuche y de otros pueblos originarios, a las pobres, a las negras. Entonces, bueno, paramos contra todas esas violencias, contra las violencias económicas que obviamente, ¿no?, podríamos hablar largo y tendido de todas las dificultades económicas que tenemos las mujeres y también obviamente por el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cuáles son las particularidades que tiene en Viedma la marcha? Bueno, obviamente si tenemos que hablar de los ejes locales o los reclamos particulares a nivel local, el primero es justamente que ayer se cumplieron 9 meses sin Silvia Vázquez Colque. Además de que nos duele la ausencia de esta compañera, no podemos dejar de recordar un solo día las responsabilidades que tiene el Estado rionegrino en esta desaparición. El Estado, decimos, en su totalidad, el gobierno provincial, desde el gobernador hasta las autoridades del Consejo Provincial de la Mujer y la justicia rionegrina que en 9 meses no tenemos ni una pista firme ni un solo imputado. Ese sería uno. ¿Cuál es la consigna en Viedma respecto de la participación de hombres en la marcha? Sí, un poco lo que hablábamos era que en realidad cada organización a nivel nacional pasa lo mismo, puede o piensa esta idea de que los hombres participen en la marcha de diferentes formas. Quizás lo que conversábamos un poco acá y que seguramente en la última asamblea de este miércoles se va a terminar resolviendo y creo que es lo más democrático, es que en todo caso aquellos compañeros que se quieran sumar puedan hacerlo en las columnas donde las organizaciones así lo consideran pertinente, digamos, eso sería bueno, ¿no? Y que respeten a aquellas organizaciones que no quieren marchar con compañeros. Sí es cierto e importante entender que los hombres tienen como prioridad en este caso, sí, hacerse cargo de aquellas tareas que las mujeres no vamos a realizar porque paramos y que tengan que garantizar que las mujeres sí podamos asistir a la marcha. En eso hay un acuerdo de todo el movimiento feminista y eso es lo fundamental en Viedma y a nivel nacional. Seguramente habrá muchas mujeres que quieran adherir al paro pero por distintos motivos laborales no puedan hacerlo. ¿Hay otras opciones para poder estar presente y decir yo paro de otra manera? Sí, nos parece también que se empiecen a dar la discusión en todos los ámbitos, que se empiecen a cuestionar, a debatir. Es urgente que el feminismo se instale en todos los lugares, en todos los grupos sociales. Lo que nos apura es una muerta cada 30 horas. Así que nos parece que sí, se puede dar la discusión no solo haciendo paro de manera convencional, como lo ha instalado el movimiento de trabajadores, pero nosotros lo resignificamos y nos parece que se tienen que empezar a hablar de estas cosas o por lo menos hacer un guiño simbolizando que se está parando también desde los lugares de trabajo. Y hoy las redes sociales también son una herramienta fundamental. Hay muchas imágenes que diseñaron compañeras de la asamblea de mujeres que les comentábamos que están circulando. Así que es una forma también de difundir, de convocar, de subir en el Face a través del WhatsApp. Es una forma también de sumarse al paro activamente, convocando, invitando y cuestionando un montón de cosas. En la ciudad de Biedma, supongo que en las asambleas hubo representación de gremios. ¿Qué saben? ¿Cómo van a actuar los gremios mayoritarios del Estado, por lo menos? ¿Tienen novedades? ¿Cómo van a actuar? ¿En qué sentido? Algunos ya convocaron al paro. ¿Cómo van a actuar? ¿La UNTER, por lo menos? UNTER convocó a paro, ATE convocó a paro. CITRAJUR convocó a paro, digamos, a nivel nacional CITRAJUR y también acá a nivel local. Lo que nos han contado las compañeras es que este debate también acerca de si los varones pueden o no parar se ha dado al interior de los sindicatos, invitando a los varones a que no paren, porque justamente lo que se trata de visibilizar es si las mujeres no estuviéramos, ¿cómo sería? Si paramos todos, eso no se puede visualizar y visibilizar. Entonces es importante que este rol de los compañeros que no piensen, me dejan afuera de la movida. Ser parte de la movida y colaborar en esta lucha es justamente ese día seguir con esas tareas, no estar en el paro y eso también va a ayudar a visibilizar qué pasa cuando paran las mujeres. ¿O PSN se ha acercado? ¿Tiene alguna novedad? No, hoy difundieron un flyer invitando a una actividad a sus compañeras, pero de paro no nos hemos enterado. Sí, la idea sería, o sea, esperamos y ojalá así sea que todas las organizaciones, los sindicatos prioritariamente son los que claramente es el paraguas para que uno pueda hacer la huelga, pero de todas maneras que todas las instituciones realmente no solo comuniquen y se pronuncien en torno al paro, sino también que garanticen, ¿no? Recordemos que el año pasado el gobierno provincial hizo descuentos a las trabajadoras del hospital y que estamos, a ver, a diferencia de esto que decía hoy Mariana, del recorrido que hemos hecho del año pasado a este, podemos decir que hubo miles de despidos donde las mujeres fueron parte, ¿no? Y que las mujeres cuando somos despedidas tenemos muchos problemas, ¿no? Porque generalmente somos sostén de familia, porque tenemos todas estas desventajas que siempre hablamos acá. Entonces me parece, y un ajuste y un retroceso en materia de derechos humanos, etc. Me parece que ese también es un camino que venimos recorriendo y que nos ha fortalecido y que ojalá todas las instituciones realmente generen el espacio para que las mujeres puedan parar. Bueno, y lo que va a ser el 8 a la tarde, ¿a partir de qué hora es la convocatoria? 5 y media de la tarde, nos encontramos acá, desde las 5 van a estar las compañeras con los tambores esperando a las que se quieran sumar y la idea es encontrar 5 y media y un ratito después ya poder marchar. También decir que en las asambleas estuvimos trabajando en la elaboración de un documento único, que no es una tarea sencilla, pero bueno, estuvimos ahí, déle que déle, algunas compañeras poniéndole un poco más el cuerpo y la cabeza, así que también vamos a tener ese momento de lectura de un único documento al cual otras organizaciones van a poder adherir. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien ahí la conferencia de prensa entonces, de lo que va a ser la actividad... ¡Gracias!